Ahora si, Shalom Jaberim, veamos si se nos ve bien A ver por favor, espero confirmaciones, quien esta por aqui Shalom Luis, por favor puedes confirmarme si se ve bien Daniel Shem, bienvenido querido, puedes confirmarme si estamos viendo bien Muy bien, a ver, vamos a apretar algunos botones mas Un segundito Un segundito, que nos quedan algunos botones por apretar Muy bien No, casi muy bien Bueno, Shalom Jaberim, ahora si Este, es extraño que yo no veo el video en el grupo comunidad de Toravip Pero confío en que ustedes si lo están viendo Ah, aqui estamos, aqui estamos, si A ver, vamos a tenerlo Se me ve acostado, todos me ven acostado en realidad Bueno Confiemos, yo me estoy viendo acostado Bueno, Jaberim queridos Le pusimos este encuentro Le pusimos este encuentro de titulo Armas para ser feliz Una vez que has vencido a la indolencia Por indolencia vamos a entender hoy Algo que suena a su sentido etimológico Mas razonable Uno es indolente Cuando a uno no le duele Ser indolente En estos términos quiere decir Que nuestra sensibilidad De algún modo Se ha debilitado tanto Estamos, por ejemplo Tan acostumbrados Y tan abrumados De ver violencia por todos lados De ver sufrimiento De ver pena De ver gente que sufre O animales que sufren O lo que sea que Eso nos ha superado Y entonces nos volvemos indolentes Ya no nos duele Podemos ver En una pantalla Un asesinato Una violación Mientras tomamos cerveza Y comemos hamburguesas Y nada de eso Nos mueve un pelo Encima La ficción Las películas Las series televisivas Nos han Llegado a confundir Entre lo que sucede En la realidad Y lo que sucede En la ficción Y entonces Nos volvemos indolentes Entonces Deja de importarnos Entonces Dejamos de sentir Compasión Y esa es una suerte De defensa De nuestro nefesh De nuestra alma De nuestra conciencia Es una suerte De defensa básica Para poder seguir Cuerdos y vivos Porque nos damos cuenta Algo dentro muy nuestro Se da cuenta De que si lloramos De que si lloramos Por cada violencia Que Que contemplamos O de la que somos testigos Si Si nos revelamos Interiormente Con una rabia espantosa Ante cada injusticia Entonces Entonces vamos a estar Muriéndonos De dolor Todo el tiempo Hoy aquí en Israel Y presumo que ya En toda América Latina También Hemos entrado ya Al día número Treinta Del Omer Toda la cuenta Del Omer Como dijimos En el Shibur Que espero Que algunos de ustedes Hayan visto Que subimos Hace unas Doce horas Trece horas Toda la cuenta Del Omer Para recordarlo Tiene que ver Con la enmienda De nuestro propio corazón Toda la enmienda Del Omer No es otra cosa Que Conseguir Un Lev Tov Un corazón bueno Un corazón bueno Hábil De recibir la Torah Y de ejercerla Desde el amor Ejercer la Torah Para Hacer justicia A ver Si esto así Está mejor A ver Caramba Ahora Ejercer la Torah Para hacer justicia Ejercer la Torah Para Desparramar bien Que raro Que se ve esto Muy bien A ver Si tenemos suerte Si yo le sacara De vuelta una foto A nuestro estudio Hoy Sería mucho más divertida Que la de hace Algunas semanas Solo que no me quedó Ningún aparato Disponible Para sacar fotos Están todos los aparatos Trabajando Vuelvo Estamos en el día 30 Del Omer Hemos dicho Que cada Todo el proceso Del Omer Tiene que ver Con lograr Un Lev Tov Un corazón bueno Cuyo valor numérico Por supuesto De la expresión Lev Tov Corazón bueno Es 49 Equivalente A los 49 días Que estamos dedicando Que ya pasaron 30 Y quedan 19 más Para conseguir ser aptos Para conseguir ser aptos Con un corazón de carne Y no un corazón de piedra Para recibir la Torah En el Sinai No elegimos porque si este día Elegimos este día Porque dentro del proceso En que cada día Nos tenemos que dedicar A enmendar Una de nuestras cualidades Y son 7 cualidades Son 7 medidas Una por cada semana Y dentro de cada una De esas Cada una de esas cualidades De alguna manera Engloba Un modo De todas las otras De todas las 7 De modo que Cada uno de estos días De estos 49 días Tiene que ver con Enmendar Una cualidad Dentro de otra Por ejemplo Hoy nos toca Y esa es la razón De haber elegido Esta fecha Para este tema Hoy nos toca Trabajar Buscar como Logramos enmendar La midá La medida La cualidad De Geburá Que es el vigor Es el rigor Es la disciplina Es el poner medida Es la contrición Dentro de La cualidad De la medida Perdón De Hod Que Hod es La reverberación El eco La gratitud El reconocimiento De alguna manera Hay un trabajo paradójico En esto que tenemos que hacer hoy A ver Este teléfono se cae Justo a este teléfono Se le ocurre caerse A ver Que puede hacer un abridor De botellas de vino Para sostener una pieza clave De nuestro Estudio de televisión ¿Por qué ahora no se ve nada aquí? Ah Porque hemos tapado el lente Perdonen chicos Estamos Estamos aprendiendo juntos A manejarnos con esto Solo un segundo Solo un segundo más Muy bien Ahora sí Esperemos que ahora No se va a caer Tenemos que lograr Enmendar hoy O tenemos que intentar Enmendar hoy La cualidad de Geburá Dentro de la cualidad de Hod O sea Uno de los elementos Constituyentes De Hod Uno de los elementos Constituyentes De nuestro Hacernos eco De la verdad De nuestro Reconocer La realidad Tal cual es Y reconocer al creador Y reconocer la ley absoluta De la creación Uno de los elementos Constituyentes De nuestra capacidad De ser gratos De expresar gratitud Es la Geburá Me veo de lado Bueno Vamos a hacer Vamos a hacer un intento Vamos a ver Si logramos hacer algo Al respecto Por favor Decidme ahora Cómo me veo Yo ya sé que me veo torcido Pero me veo derecho O me veo dado vuelta A ver Por favor Javerín Ahora me ven al derecho O me ven Cabeza abajo A ver Está de cabeza Muy bien Vamos a darnos vuelta A ver cómo lo logramos De hacer es Ahora Ahora estamos bien Aunque torcidos No, pero ahora ya no Ahora se me ve bien ¿Verdad? Acá Me veo en esta otra pantalla Ahora sí Me enderecé Muy bien Vamos a intentar retomar Yo entre paréntesis Les voy a decir Creo que estoy hablando Un poco lento Tienen permiso De interrumpirme O lo que sea Sucede que cuando planifiqué Esta fecha También planifiqué Ahora aquí son las Tres y cuarto De la mañana En realidad planifiqué Venir Llegar a esta hora De un día muy tranquilo Acá en casa Prepararme en paz Acostarme a dormir A las ocho de la noche Y estar hecho Toda una luz ahora Pero en realidad Lo que sucedió El hombre dispone Dicen que la mujer dispone Y acá yo Lo juro decide Así que en vez de eso He pasado las últimas Veintitrés horas Manejando en rutas Y sin parar un instante Y todo lo demás O sea que estoy Un poco cansado Pero me importa mucho Esto que estamos compartiendo Entonces aquí estamos Tenemos que enmendar Geburá en Hod Vamos a dejar esto apartado Y lo vamos a volver a retomar Al final con ayuda de Hashem He estado leyendo En las últimas semanas Ojeando y leyendo Y volviendo a reflexionar Acerca de Un libro muy curioso Viejo Que encontré Medio arrumbado En una mesa de ofertas De una librería En Yerushalayim Es un libro Que lleva por título Badhana de Malka Los chistosos Del rey Este libro trata De lo siguiente Mirad que importante Hace unos 350 años El Baal Shemtov Creó lo que se llama El movimiento jasídico Un movimiento que En este instante Vamos a simplificarlo mucho Solamente para lo que viene Al caso de nuestro contexto Un movimiento que Uno de sus pilares fundamentales Es que hay que cumplir Yvduet Hashem Bezim Ha Rendir culto a Hashem Al creador Con alegría Y rendir culto al creador Es algo que De alguna manera Tiñe Da personalidad A todo lo que hacemos En todo lo que hacemos Nos estamos relacionando Con el creador Por consiguiente El Baal Shemtov Nos enseñó Que tenemos que ser Especialmente Severos En asegurarnos De estar siempre contentos De estar siempre felices De estar siempre plenos De sentir siempre Que en realidad Tenemos Todo lo que tenemos que tener Y Lo que Hashem nos da Es justo lo que precisamos Para hacer el trabajo Que nos toca hacer Y por consiguiente No tenemos quejas nunca Respecto de los De Haga Sukkot Por ejemplo De la fiesta de Sukkot La Torah Expresa El mandato De la felicidad Como si le pudiera Ordenar Si se le pudiera Ordenar a alguien Ser feliz De un modo explícito Dice Y serás feliz Y te alegrarás Ambas cosas En tus fiestas En tu fiesta de Sukkot Y serás Te sentirás Estarás Especialmente feliz Y solamente feliz Feliz Sin ninguna mácula Feliz Plenamente feliz Sea lo que sea Todo el resto Tras el Vaal Shemtov Y hasta el día De hoy La Hasidut Se fue dividiendo En distintas Dinastías En distintas Hasiduyot Y cada una De estas Hasiduyot Fue pasando De Rebe en Rebe De Guía en Guía Hasta el día de hoy Que restan Muchas Hasiduyot Y cada una De ellas Tiene en cada generación Por todo el tiempo De su vida Un Rebe en particular Un Guía Estamos simplificando Esto mucho Porque no es Lo que hace de verdad El caso Todos estos Rebes Se dedicaron A enseñar muchas cosas Siempre a sus discípulos Pero siempre tuvieron Como uno de los pilares Fundamentales De la doctrina Esto de que Tenemos que vivir Con alegría Estar tristes De alguna manera Es un modo de herejía Como estar enojados Como montar en cólera Como protestar Hacia los cielos Y esto también Está explícito En la Torah Por lo que me pasa Uno puede clamar A los cielos Por ayuda Por enmienda Por curación Pero protestar Alegar como si no fuera justo Lo que no sucede Eso es otra historia Ahora bien Lo que me sorprendió En el prólogo De este libro Algo que está Muy bien sintetizado Yo lo conocía Desde distintos casos Aislados Pero nunca me había encontrado Con algo que me explicara De un modo Tan genérico Y detallado Hasta lo individual De casi todos Y cada uno Que la mayoría De estos Rebes De los Rebes Fueron en realidad Personas con una gran Inclinación A la tristeza A la depresión Era muy frecuente Que estuvieran Profundamente tristes Y que por consiguiente Lo estoy diciendo De modo demasiado general Porque no quiero entrar En todos y cada uno Pero este libro Si entra en todos Y cada uno O en muchos al menos Y nos encontramos Con que la mayoría De ellos Tendían a la tristeza ¿Y por qué tendían A la tristeza? Tendían a la tristeza Presumiblemente Porque les importaba Algo que no es muy normal Encontrar hoy día Tendían a la tristeza Porque la Torah Que sabían La Torah Que habían aprendido La Torah Que seguían aprendiendo La Torah Que enseñaban La Torah Que vivían Les forzaba A mostrarse empáticos Con cada uno De sus semejantes Y si tú eres empático Con cada uno De tus semejantes Entonces el dolor De cada quien Te duele La felicidad De cada quien Te alegra Pero el dolor De cada quien Te duele El luto De cada quien Te enluta Y la tristeza De cada quien Te pone Infinitamente triste ¿Qué hacían Estos Rebeim? Y en algún Que otro caso Creo que Aún existe Ello también Hasta el día De hoy Se cuenta Hay casos Muy famosos Se cuenta Que cada uno De estos Rebeim Que tendían A la tristeza Y que sabían Que no podían Permitirse Estar tristes Elegían siempre Uno, dos, tres De sus Hasidim De quienes Les seguían Y les convertían En Los chistosos Del rey Los convertían En aquellos Los tenían Siempre cerca Los tenían Cerca Eventualmente Hasta con salario Hasta con salario Y la misión De estos Hasidim Especiales Era Alegrar al Rebe Cuando el Rebe Está triste El Rebe No puede Permitirse Estar triste Porque el Rebe El maestro El guía Tiene que Ser la antena En nombre De todos Como el profeta En la antigüedad Están todos Los receptores Listos Para recibir Brajá Para recibir Bendición De los cielos Y tiene que haber Alguien que Haga de antena Y esa antena Tiene que ser Provista Desde la alegría Esa antena No puede ser Provista En modo Alguno Desde la infelicidad Desde la tristeza Se cuenta Acerca Uno de los personajes Más Más famosos Del humor judío De los últimos siglos Y hoy día Del humor israelí Es conocido Con el nombre De Herschel Herschel Hoy día Es como Salvando muchas distancias Porque los chistes Son completamente otros En general Pero Son como contábamos En Uruguay O en Argentina Los chistes de Jaimito Es un personaje Que hoy día Se ha convertido En fantasioso Y a quien se puede utilizar Como figura Como figura Como Como figura Protagónica De una infinidad De chistes distintos Que suelen tener En común La Rapidez mental Y a veces La inocencia Y a veces El arrojo De este personaje Herschel Este personaje Herschel De nuestra modernidad En realidad Está inspirado En Y sus cuentos Están inspirados En muchísimos cuentos Reales Que si ocurrieron En Rav Herschel De Ostropoli Rav Herschel De Ostropoli Que era Y llegó Y llegó a visitar Fracasar a los hombres Y le pregunté Alietzor Alietzor Al instinto De mal ¿Por qué Estás tan Deprimido Tú? Y le contestó Alietzor Están contentos Si yo no tengo ¿Por qué Están contentos? Y me queda Para tirar Abajo Solamente Gente que Se caen Solos ¿Qué puedo Hacer yo Entonces? Me tocan Solamente La gente Que Casi no Precisan De mi ayuda Para Despeñarse En la tristeza Y después De ello En el enojo Y en el pecado Y en todo lo demás Después De ese encuentro Dice Rav Herschel Me fui contento Caramba Está derrotado Alietzor Harrah Pero Ravi Ravi Hace un rato Venía para acá Y volví a encontrármelo Y Alietzor Harrah Al instinto De mal Ahora se lo veía Contento Rosagante Feliz Pleno Realizado Caminaba Erguido Y le pregunté Entonces ¿Qué te ha hecho Cambiar tanto? Y me dijo Alietzor Harrah Ah Lo que pasa Que hay una De las almas Más grandes Que se me ha entregado Por completo Ahora Tengo lugar En una de las almas Más grandes De este mundo Para tirar abajo A los demás Y el Rebe Por supuesto Entendió Que se estaba Refiriendo A él mismo En tono jocoso Y rió Y entonces Se levantó De su tristeza Como esos cuentos Hay Hay una infinidad De cuentos Por el estilo Se cuentan Otros Que tienen que ver Con algo Un poco más amplio El pueblo judío En general Y no vamos a entrar A preguntarnos Ahora Por qué O cómo O cuánto Pero a lo largo De toda la historia Sufrió de persecuciones Tuvo penurias Tristezas Pérdidas Asesinatos Pogroms Que no Pérdidas de derechos Servidumbre Imposibilidad De dedicarse A casi ninguna profesión Sobre todo En la Europa De los últimos siglos El pueblo judío Desarrolló Un sentido Del humor Que ya venía Previamente Los escritos sagrados Están llenos También De mucho humor Los escritos De nuestros sabios Pero en los últimos siglos Se desarrolló Un humor Especialmente ácido Sobre todo Entre los judíos De Europa Y sobre todo En el encuentro Entre los judíos De Europa Que querían Seguir apegados A su tradición Y de ninguna manera Cejar Ni negociar Ni acercarse A ninguna otra tradición Entre ellos Y aquellos que Creían que Haciéndose absorber Por el occidente Cristiano Naciente Iban a conseguir La salvación Anhelada Y iban a poder Tener igualdad De derechos Y vivir en paz Entre los pueblos Y demás Y demás Se cuenta De un Rosh Hashanah En la ciudad De Deza Un Rosh Hashanah Un año nuevo Judío En el que Todos los Yehudim Van al Beit Knesset A la sinagoga Y rezan Con gran devoción Y piden A Kadosh Baruj Hu E intentan Lograr que Ese día Que empieza El juicio Que va a culminar En Yom Kippur Y se va a sellar En Oshanah Rabah Luego Sobre la culminación De Sukkot El juicio Le sea favorable Individual y colectivamente Los judíos Piadosos Hacen eso Los judíos Que viven En base A su fe Los judíos Que tienen fe En que eso Funciona Un Rosh Hashanah Un señor Un tal Nisan Blumen Tal Que no era conocido Como Especialmente religioso Ni especialmente Devoto Llegó al Beit HaKnesset En Rosh Hashanah Llegó a la sinagoga A la hora De todos los otros Fue directamente Hasta la Arona Kodesh Hasta el Tabernáculo En que están guardados Los libros de Torah Y a lo largo De toda la plegaria A lo largo De toda la tefilá Se lo vio Rezar Rezar con gritos Rezar con llanto Derramar lágrimas Elevar su plegaria Al creador Con gritos desgarradores Cominó la plegaria Todos empezaron A prepararse Para irse Y se acercó Uno de los Habitués Del Beit HaKnesset Uno de los que van Todos los días Y no solo En Rosh Hashanah Se acercó A Nisan Blumenthal A quien también Conocía de largo Y le dijo Rev Nisan ¿Desde cuánto Tú Estás tan lleno De fe? ¿Desde cuánto Te emocionas tanto En elevar Tu plegaria Al creador? Le contestó Nisan Blumenthal Mira Esto es muy fácil En realidad Si hay Dios Si existe Dios Más vale Que tenemos Que llorar Y suplicar Y si no existe Dios Hoy va a voy Vaya Que tenemos Que llorar Y suplicar Y lamentarnos De que no De que no exista Se cuenta Se cuenta De una señora En otro De los pequeños Pueblos judíos Entonces En que las mujeres Estaban mayormente En sus hogares Y los maridos Se dedicaban A quehaceres afuera Y a veces Se veían Se veían Atrapados Por tentaciones O veían Debilitado Su Debilitada Su conexión Con lo sagrado Por fuerza De estar Constantemente Dedicados Al mundo De lo profano Y se cuenta De una señora Que sospechaba Que su marido Que era Mercader Viajero Se había Debilitado Mucho En términos Espirituales Y acaso Había Abandonado La plegaria Al creador De modo Que una vez Decidió Probarlo Y Su marido Estaba muy Refriado Y por consiguiente Encestaba Pañuelos Para sonarse La nariz Y su marido Tenía que viajar Por unos días A una ciudad En otro lado La mujer Le preparó El equipaje Y todos Los pañuelos Para tratar Su refrío Se los escondió Adentro Del bolso De los tefilín De las filacterias Que un eudí Se pone Cuando hace Tefilá Por la mañana Cuando eleva Su plegaria Al creador Uno se pone Los tefilín Se los ata Al brazo Primero Y entonces Eleva su plegaria Al creador Pasaron dos días Y Llegó un telegrama Del marido Telegrama Pedía Algo así Como Mi amor Estoy muy Refriado Y no encuentro Los pañuelos ¿Puedes decirme Dónde los has puesto? La mujer Le respondió Con otro telegrama Reza al creador Y los hallarás Y así Cuidaba Cuidaba La salud espiritual De su marido El caso es que No quiero quedarme ahí Esas son las herramientas Las herramientas básicas Que hemos utilizado A lo largo de las generaciones Para combatir la tristeza Pero hoy día Todo nos ha desbordado Todo se ha hecho Mucho más extremo Hoy día Hay una falta De empatía Tan fuerte En todas nuestras sociedades Hay una falta De compasión Tan tremenda Que aquel que tiene El impulso De ser compasivo A veces Parece que Se desintegra Si es que no cae En algo Que es una trampa Espantosa Que es la empatía La compasión Hacia algo Que le llama La atención Y inmediatamente En una medida Muy superior La resistencia La rabia La bronca El odio A quien no siente Exactamente Esa empatía Que siente Él Lo vemos eso Mucho En los activistas Por los derechos De los animales Que a veces Se preocupan muy poco Por los derechos De las personas Lo vemos En casos extremos Tengo Tengo una conocida Aquí cerca Una chica joven Que desde hace unos años No sé exactamente Cuál fue El caso Que hizo De bisagra Pero hace unos años Se encontró Sintiendo enorme pena Por cuervos Que hallaba heridos La tierra de Israel Está llena de cuervos Hay cuervos Por todos lados Y a veces Los cuervos Se pelean entre sí Por algún pedazo De algo comestible Que encuentran Otras veces Se pueden lastimar Con algo duro Vayan a saber con qué O se caen De algún lado Son un poco torpes Cuenta esta mujer Que en realidad Los cuervos Son animales muy nobles Y muy inteligentes Y que ella empezó A sentir mucha pena Cuando empezó a hallar Aquí y allá Cuervos Lisiados Lisiados Que no podían No podían bastarse Por sí mismos No podían procurar Alimento Les costaba Desplazarse Se puso a investigar Siente un amor Siente un amor Impresionante Y una empatía Y una compasión Tremenda Por esos animales Que sólo es comparable A la rabia Que le da Que a alguien No le importe Que a alguien No le importe Específicamente De los cuervos heridos De alguna manera Esto sirve De ejemplo De las trampas Que uno se encuentra En el camino El caso es que Nos hemos vuelto Indolentes En general Y ser indolente Es una enfermedad Que contradice El espíritu mismo De la Torah La Torah Nos obliga La Torah Nos llama A tener Hemla Que es empatía Y es compasión Por toda criatura El Rambam Cuando codifica Las normas Que rigen A esa Hemla En sus Alajot En su código Normativo El Mishneh Torah El Rambam Establece Que Debemos tener Hemla Debemos tener Compasión Del sufrimiento De los animales Tanto más Si lo tenemos De los animales Debemos tener Compasión Debemos experimentar Empatía Respecto de Todo ser humano Y de todo ser humano Sin excepción Ahora ¿Cómo hacemos Para experimentar Compasión Y experimentar Empatía Hacia todo ser humano Y de vuelta No morirnos De tristeza Y de depresión En el camino? La respuesta Mi respuesta Provisoriamente Mi hipótesis De respuesta Al respecto Tiene mucho que ver Con Esa sefirá Con ese tikún Esa enmienda Que nos toca En el día de hoy Dentro de la cuenta Del Homer Y que Llamamos Geburá Jevahod La Geburá En la sefirá De Jod ¿Hay alguien Que quiera Hacer algún comentario Hasta aquí O hacer alguna pregunta O interrumpir algo? Javerim Bueno, si no Entonces Antes de ir Al tikún De Geburá Yod Quiero traer Otro ejemplo Extremo Que probablemente Muchos de vosotros Hayáis visto Hace cuatro o cinco días Publiqué En Mis distintos muros De Facebook Una foto Una foto De un tipo De foto Que yo no suelo Publicar nunca Y la publiqué Por un detalle Singular En ella Esa mañana Una terrorista Musulmana De 16 años Se había Arrojado Sobre un soldado De las fuerzas De Israel Cuchillo en mano En un intento De asesinarlo No recuerdo No recuerdo Si fue ese mismo Soldado U otro soldado Que le disparó A quemarropa Y la mató En el acto La foto era Un instante Después Algunos soldados Y la terrorista Muerta Sobre la acera Una imagen Una imagen atroz A la que estamos Habituados Y estamos Habituados Que Bueno Tener compasión Por todos Está bien Pero no por Quien te viene A matar Tenemos A quien nos Viene a matar Se nos Se nos ha sido Ordenado Incluso por la Torá Matarlo antes De que llegue No ofrecer Ninguna segunda Mejilla Ni tercera Ni codo Ni nada Si no Si alguien Viene a matarte Adelántate Porque tú Tienes que cuidar Tu vida Y entonces No debes Tenerle compasión No obstante Esa foto La encontré En el muro De una amiga De facebook Israelí Que se dio Cuenta de algo Y ese algo Me estremeció En la foto Si uno la sumea Si uno la agranda Se puede percibir Que Esta terrorista De 16 años En el momento De morir Se está chupando El pulgar Que no es algo Que uno espere Ver En una terrorista Asesina Fanática Que te quiere Exterminar Es como Que el acto Este En que ella Se arrojó Sobre el soldado Y fue muerta Es la última Escena De Una obra De teatro Una última Escena Inevitable Una última Escena Trágicamente Inevitable En el momento Que tomó un cuchillo Y se dispuso A matar Inevitablemente Debía ser muerta Pero la obra Viene de mucho Más atrás Y antes De que Pretendamos Inventarnos El discurso De la obra Hacia atrás De pronto Hay un gesto Hay un gesto Que no parece ser Del personaje Muchacha Terrorista Fanática Asesina No Parece ser Del actor El gesto Parece ser Un gesto Del actor Traicionando Al personaje Esta chica No grita Alahuajbar O algo por el estilo Como esperaríamos Que haga No Esta chica Como una niña Indefensa En el momento En que Está muriendo Se chupa El dedo Es una niña Indefensa En ese instante Se está mostrando Como quien es El actor Traicionando El personaje Que esperábamos Ver A mi esa foto Me estremeció Participé A lo largo De varias horas En el debate Que se Formó Alrededor De esta foto En el facebook De mi amiga Israelí Sigalit Bekahar Y después Comenté con ella Le dije Creo que Que hay que Utilizar esta foto Que hay que Utilizar todas Las reflexiones A que esta foto Nos puede llamar Para revivar Un debate real Acerca de La empatía De la compasión No de la compasión Que evite Que yo defienda Mi vida Cuando un terrorista Me ataca De la compasión En términos Del destino Que tuvo que sufrir Esta niña Y que probablemente No es algo Que eligió Yo me atrevería A decir Que seguro No es algo Que eligió A tal punto Es así Que hay algo Que se ha convertido En una suerte De moda macabra Hace Hace algunos días Más No recuerdo Si hace una o dos semanas O algo así Un muchacho Israelí Judío Con De quien se sabía Estaba bajo tratamiento Psicológico O psiquiátrico Vivía en el barrio Pisgatzeeb En Yerushalayim Y se temía Que tuviera Inclinaciones suicidas Pero no se esperaba Que las consumara Se disfrazó Y disfrazado Tomó un cuchillo Y corrió Con el cuchillo Hacia un puesto De frontera Que hay cerca Del barrio En el que él vivía Con soldados Y corrió Con el cuchillo Hacia los soldados Y entonces Los soldados Hicieron lo que Debían hacerle Dispararon Lo mataron Y recién después Se enteraron Que se trataba De un muchacho Judío No de un terrorista Que había hallado En esto El modo de suicidarse Para hacer esto Tuvo valor Para otro modo De suicidarse No De modo que fue Como si quisiera Asesinar a soldados Judíos Hermanos suyos Para que ellos Le mataran Imaginaos Hasta que punto Tenemos que trabajar Esto de la compasión Esto de la empatía Yo me estremecía Ante esta foto Y por consiguiente La publiqué En mis distintos muros Y en un par de ellos Se generó Un diálogo Bastante largo Y profundo A lo largo De tres o cuatro horas Hubo una tendencia Base Inicial La tendencia Base Inicial En esos diálogos De los que Acaso Algunos de ustedes Hayan participado Fue la respuesta Fácil Terroristas Malditos Enemigos Hay que matarlos A todos Y cada vez Que alguien decía Eso Yo Intervenía Y decía Si está claro Que un terrorista Que viene a matarte Hay que matarlo Eso no es lo que Estamos discutiendo Estamos discutiendo Qué sentir Respecto De Estar descubriendo De repente Que esta terrorista Se disfrazó de terrorista Cumplió el rol De terrorista Acaso incluso Si no la mataban A ella Iba a llegar A matar a alguien Pero ella No era esa Ella era Una niña indefensa A quien vaya uno A saber Con cuál De los Tantos métodos Tan crueles Que se utilizan En la sociedad En que ella vive La dejaron En un punto En el que sintió Que no tenía Ninguna otra opción Para vivir Y por consiguiente Debía hacer eso Debía Morir Yendo a asesinar A quienes Le ordenaban asesinar A mí la compasión A mí la compasión Me lleva a intentar Entender No obstante Debo reconocer Que Que en el intentar Ser empático Y compasivo Y esto me pasa A todos los niveles Me pasa cuando Muchos de vosotros A veces En una concentración Que Que nos lleva Al límite De la capacidad Emocional De seguir siendo Aquel que vosotros Buscáis Cuando me escribís así Pero de repente Uno tiene Delante de los ojos Varias Varias Tragedias Distintas Y hay un momento En el que El mundo Parece girar Hay un momento En que En que Caray Que más puedo hacer Que no sea Llorar por todos A una vez Después Barujayem Nos sobreponemos Y estudiamos Y hacemos Lo mejor Que está En nuestras manos Pero eso pasa Y Y tiendo a creer Que si a mí me pasa Lo más probable Es que Si nos arriesgamos A ser empáticos Y compasivos De alguna manera Nos pasa a todos Entonces Cuando creé Este evento Para el día de hoy Busqué La fecha correcta La fecha del Tikún Que pudiera ayudarnos Y me encontré Con Geburá Jevahod Entonces Los voy a invitar De vuelta Voy a invitar Si hay alguien Que quiera En este punto Hacer algún comentario Está invitado Y de lo contrario Vamos a intentar A ver Qué es lo que Podemos hacer Con qué Sintonía Podemos trabajar Para soportar Ser empáticos Y desde ese Ser empáticos Sin contar Con Como los revés Con alguien Aquí al lado Que nos haga chistes Que son graciosos Todo el tiempo Sin contar con ello Cómo hacer nosotros Siendo quienes somos Y viviendo En una época Tan distinta De la de ellos Y con herramientas Tan distintas De las de ellos Sin tampoco Caer en herramientas Que nos van a hacer Adictos Porque caramba Uno puede Cuando está triste Someterse a A youtube O a netflix Y Dejarse llevar Por el espíritu De cosas Que son ficticias O son tontas O rayan Lo guarango O quien sabe qué Y entonces Uno no es que Supera La parte traumática De la compasión Y de la empatía Sino que Se pierde Desciende de nivel Espiritualmente Y emocionalmente Hasta que se torna Incapaz de empatía Uno se anestesia Uno se divierte En vez de ser feliz Y divertirse Sirve para Acallar eso Para acallar La angustia Pero no la resuelve Entonces No puede ir por ahí Puede haber Un ingrediente De diversión Pero no puede ser eso Te lo voy a invitar A En términos De metáforas Porque no quiero ir A En este punto A casos específicos Al menos porque siento Que va a ser Mucho más beneficioso Para todos Que cada quien Tome los conceptos Y los apoye Donde Donde quepan bien En su propio corazón Geburá Tiferet Gese de la piedad El amor La voluntad De dar Geburá El rigor El vigor La disciplina Tiferet El equilibrio Entre ambas El esplendor El brillo La belleza La sanidad La justicia La verdad Las tres Son emocionales Son actitudinales No son acción Son pura enmienda De lo que está Previo De lo que está previo A la acción De lo que va A diseñar Mi actitud Y desde esa actitud Voy a diseñar La acción Digamos que son Estratégicas Y Una vez que tengo La estrategia Diseñada Por Gezad Gura y Tiferet Voy a ir Al plano De la táctica De la puesta En marcha De todo lo que Preparé aquí En la sefirot De Netzach Y de God Por eso Cuando dibujamos El árbol De la sefirot En un cuerpo Humano Dibujamos La sefirot De Netzach Y de God En las piernas Respectivamente Derecha E izquierda Porque son Las herramientas De acción Las herramientas Que nos conectan Con la tierra Con el mundo Material Con el mundo Denso Con el mundo De la multiplicidad Para llegar A la semana De God Tuvimos que pasar Por la semana De Netzach Voy a abundar En esto poco Porque hace Algunas horas Subí un shiur Que hice Hoy de mañana Después de Dos intentos Fallidos Que tiene que ver Específicamente Con la sefirah De Netzach Y con el tikún Que tuvimos que hacer Ahí Pero para Insertarlo aquí En el contexto Brevemente Netzach Es la victoria Netzach Es la perpetuidad Y Netzach Es la dirección Orquestal Pongamos por caso Que Yo Yo soy una orquesta Yo soy una orquesta Conformada por Una cantidad enorme De instrumentos Físicos Mentales Espirituales Emocionales Y esa orquesta Requiere de una dirección Y esa dirección Incluye una partitura El libro Lo que seca es verdad Y no se modifica Pero requiere también De un guía Y nadie puede sin Requiere también De un director Que va a compasar El modo en que Cada uno De los instrumentos Míos Y lo mismo sucede En una sociedad En que cada uno Es uno de los instrumentos En una familia En una clase En una oficina En una nación El director Va a ver De qué modo Se traduce Y se intercala El rol De cada uno De los instrumentos De la orquesta Para lograr La melodía armónica Y si logro Que esa melodía Sea de verdad Armónica Esa melodía Va a ser victoriosa Porque entonces El solista Se va a sentir Con toda la fuerza Y va a estar apoyado Sobre la plataforma Que le dan Todo el resto De los instrumentos Y entonces La emoción Que pone el solista Sobre la plataforma De todo el resto De los instrumentos Lo estoy diciendo Muy en corto Les aconsejo El shiur De una hora Y un minuto Que preparamos En el último mediodía Como prólogo De este Entonces Si yo logro Que la melodía Suene perfecto Va a ocurrir Que Se va a poder Perpetuar Y yo tengo Entonces Un canto Triunfal Tengo un canto Triunfal Un canto De netzach De enmienda De enmienda Perfecta De disposición De disposición A vencer Tengo todas Las herramientas Preparadas Eso parecería Que tendría Que dotarme De seguridad De seguridad De orgullo De certeza De seguridad En mi mismo Pero de allí Paso a la otra pierna Paso a su contraparte Su contraparte Se llama Hod Hoy ingresamos A la semana de Hod Hod Viene de la raíz Head Head quiere decir Eco Eco Reverberación Cuando Yo digo Que estoy En la semana De Hod Quiere decir Que En Hod Tomo toda La luz Que he recibido Tomo toda La luz Que fluye Hacia mi Y dentro De mi Tomo la verdad Tomo La bendición Que llueve Sobre mi Tomo Toda la gracia Que me hace bien Tomo todo eso Y me hago Eco De ello Me hago Eco Lo desparramo Tomo todo lo bueno Que recibo Y que he recibido Hasta llegar a Hod Y quiero compartirlo Genero ecos De todo lo que llega Hasta a mi Para bien Para que llegue A los oídos De otros Para que llegue A cambiarle la vida A otros Como me cambia La vida a mi Y por que hago eso Porque Hod También es la raíz De Jodah Jodah Con Alef Jodah Quiere decir Reconocimiento O de la raíz De Jodah Que es Esa capacidad Mía De aun en el momento En que me siento Así de fuerte Caramba Yo soy imbatible Tengo ya Conmigo Las mejores Armas Soy sabio Tengo Tengo una buena Estrategia Yo voy a vencer A todos Y voy a vencer A perpetuidad Está bien Lo voy a hacer En nombre del creador Con lo que voy a vencer Es con Torah Pero yo me siento Pero yo me siento seguro Yo tengo Que adquirir La capacidad De la Jodah Del reconocimiento Del descubrir De verdad El origen De todo Del descubrir De que manera Funciona esto De que yo recibo Para dar De descubrir Hasta que punto Si dependiera Solo de mi Si fuera A mi arbitrio Toda la bendición De que dispongo Caramba Estoy Estoy entero Estoy sano Estoy vivo Tengo Tengo buen apetito A veces duermo Cuando quiero Compartir Cosas Cuando quiero hacer Head Eco Reverberación De todo lo bueno Que ayer me da Entonces tengo Un, dos, tres, cuatro Cinco aparatos Acá funcionando para mi Solo para que Lo que tengo Para compartir Sea compartible Con cuanto más Javerín Mejor Con cuanta más gente Del mejor modo posible Entonces Primero que nada Cuando yo quiero Hacer el Tikun De Hod Empiezo por La Hoda En realidad Empiezo por Reconocer Que tiene que ver Con la Ajna Del Val Shemto Con la necesidad De asumir La realidad Tal cual es Asumir lo que tengo Asumir lo que me Es brindado Que si dependiera De mi Sería completamente Fortuito Sería acaso Sumamente improbable Que si dependiera Solo de mi Tuviera todo lo que tengo Pero no depende Baruj Hashem Todo de mi Yo debo merecerlo Y si yo lo merezco Entonces Viene de Akadosh Baruj Hu Viene de Akadosh Baruj Hu Por sus enviados Generosos A quienes les importa Que uno haga lo que hace Pero viene de Akadosh Baruj Hu Y yo lo reconozco Y como lo reconozco Entonces Llego a otra cosa Que también es derivado De la palabra Jod Llego a la Jodaya Que es la gratitud Me lleno de gratitud Por cada cosa buena Que me pasa Me lleno de gratitud Me lleno de gratitud Porque encontré En un segunda mano Esta remera Cuyo color ananjado Me encanta Y en un segunda mano Que es gratuito Encima Entonces Me hace sentir bien Este color ananjado Y estoy lleno de gratitud Porque Hashem Me puso esta remera Justo ahí Antes de que yo llegara Y estoy lleno de gratitud Porque después De 22 horas Corriendo por las carreteras De este país Y haciendo de todo en poco He logrado De todos modos Estar suficientemente despierto Como para hilar Algunas reflexiones Con vosotros Y así estoy lleno De gratitud Y como estoy lleno De gratitud Entonces llego A la raíz misma de God Que es Que es Ahí sí La reverberación El hacerme eco El hacer que Todo lo bueno Que recibo Que descubro Que advierto Que he expuesto Por acá Yo corujo Ante mis ojos Salga de mí nuevamente Cuán fielmente Es posible Para hacerle bien A muchos más A cuantos más Eso es God De qué manera Entonces Me pregunto Porque Od El Tikún De Od Es algo que nos va a acompañar A partir de hoy Una semana entera En el caso específico De hoy Hoy específicamente Me toca Hacer el Tikún Del Gesed La piedad El amor La voluntad De dar Perdón No de Gesed De Geburá Empezamos ayer Empezamos ayer Disculpas Me toca Hacer Ayer empezamos Con la cualidad De God No hoy La segunda Entonces En luego del segundo día Me toca Enmendar Enmendar De qué modo De qué modo puede Que eso suceda De qué manera El rigor El vigor La disciplina La contrición Tienen un rol Constitutivo En El reconocimiento La gratitud La reverberación De todo lo bueno La reverberación De toda la luz Yo creo Que el Tikún De que estamos hablando Tiene que ver Con Definir un espectro Y de eso Hablan nuestros sabios Hablan mucho Nuestros sabios El espectro Tiene el tamaño Que el alma De cada quien Que el corazón De cada quien Puede soportar Como en todo Como todo En la Torah Se trata de llegar A una forma De equilibrio Una forma De armonía La columna Del medio En la Sefirot Siempre tiene que ver Con la armonía Y por consiguiente La Sefirah Del reinado La última La Malhut Que Que es la dimensión En la que llevamos A la realidad En el laboratorio De este multiverso Del mundo denso Del mundo que discurre En el tiempo Llevamos a la realidad Creamos una metáfora Sensible De todo lo que Enmendamos En nosotros mismos En nuestra conciencia En nuestro corazón Previamente Por eso La Malhut Es la última Sefirah Es el último paso En la columna central Porque la Malhut Tiene que ser Enmendada También en armonía Y en equilibrio No puede ser Solo gesed Solo piedad Tampoco puede ser Solamente geburá Solo rigor Tiene que Componerse En su versión Enmendada En su versión Correcta Perfecta En su versión De luna llena Como la que tenemos Hoy Día 15 de Iar Tiene que ser Armónica Tiene que ser Perfecta Tiene que ser Luminosa Pero luminosa Con luz Que no hiere Como la luz del sol Luminosa con luz Como la de la luna llena Que tenemos aquí fuera En este mismo momento Entonces Vuelvo Tenemos Geburá Dentro de Hod Tengo que definir Un espectro Dijimos que Si Hod Si esa Ese reconocer Ese hallar Y valorar Realmente Todo lo que hay En mí Y en derredor Ese experimentar Gratitud Que cuando lo que Tengo para reconocer Es la tristeza O el sufrimiento Del otro La gratitud De alguna manera Se Se genera O se despierta O se manifiesta En su versión De empatía De alguna manera La empatía Es un modo De gratitud A él Se lo ve Mucho peor Que lo que estoy yo A él Se lo ve mal A veces No está peor Que yo Pero yo tengo Mucha más capacidad Que él De Seguir adelante Entonces no importa Técnicamente Está mucho peor Que yo El caso es que La gratitud Que siento Hacia lo alto Por todo lo bien Que tengo yo Se traduce En empatía Hacia mi costado Y hacia debajo Hacia quien está Conmigo Hacia mi rea Hacia mi prójimo Y hacia toda La creación Como dice de vuelta El rambam En la halajá La misma compasión La misma empatía Que debemos tener Hacia un ser humano Debemos tenerla También Hacia todo animal Gracias Javier Gracias Daniel Yo sé que sí Por supuesto Pero yo no soy El único resultado De la metáfora Que estoy diciendo Esto es muchísimo Más amplio Yo Vaya que sí Vaya que celebro No podría Sin los pocos De vosotros Que estáis Cerca mío No podría Ni siquiera Estar sentado En este momento La verdad es que De todos modos La situación Es muy pero muy difícil Y para poder Seguir adelante Con esta revolución Que estamos tratando De instrumentar Y con las ganas Que tengo De poder empezar A hacer Encuentros de verdad Esto está siendo Casi apenas un laboratorio Pero encuentros de verdad Más de una vez Por semana Y tener diálogo Entre todos Y demás Para eso Necesito Necesito más Javierín comprometidos Para poder dedicar E invertir en esto Todo lo que quiero No importa Volvamos a donde estábamos Gracias Javier De toda mi brajá contigo Y con cada quien De vosotros Volvemos Geburá de Hod Tenemos que trabajar Javierín El tamaño del espectro Tiene que ver Con el tamaño Del corazón De cada quien Hay un punto Si yo creo Que he enmendado O que me atrevo A dar por enmendado Mi corazón Y entonces Como los grandes reves De quienes hablábamos Hace un rato Yo siento compasión Por todos Yo empatizo Con la tristeza Y con el sufrimiento De cada quien Entonces necesito Definitivamente necesito Rodearme de chistosos Rodearme de gente Que me dé alegría Rodearme de gente Que me cuente cuentos Rodearme de belleza Rodearme de buena música Todo el tiempo Días tristes Días alegres Tener siempre buena música Alrededor Tener bellos colores Bellas formas Perdón Rodearme de arte Hacer todo lo que sea necesario Para combatir la eventualidad De la tristeza Shalom Jaber Gaviria Bienvenido de nuevo Necesito Necesito entonces Hacer eso Pero La mayoría de nosotros O Todos los que yo conozco Al menos No estamos a ese nivel Estamos al nivel De trabajar sobre nosotros mismos Todos los días En ser empáticos Respecto del resto Y medir todos los días Y aquí es donde viene La Geburá Dentro de la mirada de God La Geburá tiene que estar atenta A La medida que somos capaces De soportar Y por consiguiente Debe equilibrar Todo el tiempo La tristeza que absorbemos Con Todo lo que nos haga terapia A esa tristeza que absorbemos Todo lo que nos permita Desahogarla en algo Hay quien Va a hallar herramientas En la Hittu Bode Dut Que nos enseñó Rabin Achman En Sentarnos en el bosque Como el que tenemos aquí Fuera Bendito sea Hashem Sentarnos aquí en el bosque A conversar con el creador O conversar con la naturaleza O abrazarse uno con los árboles Hay quien va a necesitar Absolutamente otras cosas Hay quien la sabiduría Le va a llevar Por ese derrotero De poder soportarlo Yo creo que uno de los puntos Que son Denominador común para todos Es Lo que nos enseñan los sabios En Pirkei Avot Que Los pobres Los menesterosos De tu ciudad Están antes Que los menesterosos De otra ciudad Que Los que necesitan De tu círculo Y no es ciudad En el sentido técnico De ciudad Seguro que no ahora Que estamos en una aldea global En la que yo estoy Transmitiendo para vosotros En vivo Y uno de vosotros Está en un punto del mundo Otro está en otro punto del mundo Y el servidor Por el que pasamos de camino Está en otro punto del mundo Y nos vemos en tiempo real En tiempos De una aldea global De todo eso que nos hace sentirnos juntos Más por proximidad espiritual O por proximidad de intereses y de gustos Que por proximidad geográfica Y a veces nos conocemos Entre nosotros Gente que vivimos A decenas de miles de kilómetros Uno del otro Que Cada uno con el vecino de al lado Aún El menesteroso Próximo a ti Está antes que el menesteroso Lejano a ti Por consiguiente Desde el círculo íntimo Más íntimo Y esto es muy importante Porque hay tanta gente Que de repente Hace caridad O presta oído A las penas de alguien Que es muy lejano De su círculo íntimo Y entre tanto Su mujer O sus hijos Están esperando Una atención Que necesitan desesperadamente Y no reciben Tantas veces Erramos En el modo de priorizar Nuestra atención Y entonces de pronto Uno llega destruido a casa Destruido por tantas penas Que ha visto Y que ha oído Y que ha atendido Y que ha intentado confortar A lo largo del día Y no tienes una buena palabra Para tu hijo Que está llorando Por algo que le ocurrió En la escuela Y eso ya entra para ti En una cotidianeidad habitual Y No tienes respuesta empática Para ello Hay que tener muchísimo cuidado Con eso La Geburá Tiene que venir A darnos seguridad Aprender a enmendar La Geburá en sí misma Tiene que ser algo Que nos dé El permiso De en principio Ser empáticos Con todo Y Y permitirnos Forzarnos Apretar el acelerador En esto No permitirnos Ser indolentes No permitirnos Hallar La foto De una terrorista Asesina De 16 años Imagínense 16 años Tendría que estar leyendo Corazón Tendría que estar Soñando Con En algunos años Encontrar a su príncipe azul Y ser mamá Pero no Lo que está haciendo Es muriendo a tiros Porque quiso asesinar Y muere entonces Como una niña indefensa Con el dedo en la boca Y yo defiendo La necesidad de llorar Ante algo así Del mismo modo En que Kadosh Baruj Hu Le dijo Como cuenta el Midrash A los ángeles de la guarda A los Ajea Sharet Los ángeles del servicio En el momento En que Tras partido El mar rojo El pueblo de Israel Entró al mar rojo Y salió del mar rojo Caminando Por tierra firme Del mismo lado Dicho sea de paso Por el que había entrado Y en ese momento Se derrumbó El mar rojo entero Como una enorme Muralla de agua Sobre todo El ejército Del faraón Y sucumbieron allí Todos los mitzrim Todos los egipcios Y entonces Los ángeles de la guarda Cuenta el Midrash Empezaron a entonar Alabanzas A celebrar Lo que estaba ocurriendo Y el creador Y el creador Entonces Caramba Un segundo Y el creador Y el creador Entonces Regañó a los ángeles El creador Hizo callar A los ángeles Y les dijo ¿Qué sucede? No, no Acá está pasando algo Algo muy grave A ver Y el creador Entonces Regañó a los ángeles Y los calló Y les dijo ¿Cómo podéis estar festejando Y alabando Cuando Hay de mis criaturas Que están muriendo? Ahora bien El caso se parece mucho En términos de sentimiento Porque el creador mismo Ya Cuando llegamos a este punto El creador mismo Hace un par de años Ya Que quitó definitivamente Invalidó definitivamente El libre albedrío Del corazón del faraón El faraón Por toda su crueldad Ejercida En los años previos Al someter tan cruelmente Al pueblo de Israel Y etcétera Y etcétera Y ejercer Y ejercer el tipo De idolatría Monstruosa Que ejercía En la cual Él mismo Se había autodeificado Y demás El faraón Se había hecho Acredor A ser exterminado Él y todo lo suyo Y a conducirse A sí mismo A su propia perdición El plan El plan era muy claro Y no había ya opción De que el faraón Hiciera Teshuvah De que se arrepintiera Tan lejos había llegado Con su maldad Y no obstante En el momento En que el ejército Del faraón Sucumbe Dentro de las aguas Es como que El creador Está de luto De todos modos El creador Es empático Con el sufrimiento De sus criaturas Aun cuando sus criaturas Lo hayan atraído Sobre sí mismas Y caramba Por todos lados Aprendemos Que Lo más importante Que tenemos Para ser nosotros En esta vida Es asemejarnos Al creador Es asemejarnos A Kadosh Baruj Hu Y para asemejarnos A él Debemos asemejarnos A sus cualidades Y así dicen Nuestros sabios Por todos lados Como él es piadoso Sé piadoso Como él es misericordioso Sé misericordioso Como él se conduce Con grandeza Condúcete con grandeza Y así sucesivamente Decidme si no se parece Al caso De decir Yo no puedo No llorar Y no puedo No consternarme Y no puedo No estremecerme Ante la visión De esta niña De 16 años Chupándose el dedo En el momento De ser muerta Traicionando al personaje Traicionando al libreto Que le mandaron Representar Y desnudando Al actor Que está detrás De ese libreto En su Trajecidad Más patética En su trajecidad Más terrible Posible No tenía otra opción Así como el faraón De un modo tan distinto Tampoco tenía otra opción Que sucumbir En el momento En que sucumbió De todos modos El Midrash cuenta Que el faraón mismo No sucumbió Y se salvó Él solo Y hay mucha más historia Pero no nos interesa En este momento Pero todo el imperio Que regía El faraón Eso sí sucumbió En ese momento Y no hubo más Ese fue el final De Mitzrayim Este fue el final De esta niña Etcétera Etcétera Tengo que ser compasivo Pero cuando soy compasivo Tengo que aprender A ser consciente Y ser consciente Implica ser consciente De mis medidas propias No puedo llevar Mi compasión Hasta el punto En que me desborde Y eso es la legura Tengo que ser fuerte Para ser compasivo Y tengo que ser fuerte Para poner límite A mi capacidad De ser compasivo A mi aventura A mi empeño Porque de lo contrario Me va a pasar Como le pasa A quien De tanta compasión Y tanta empatía Por Cierto tipo de aves Lastimadas Llega al punto De sentir Una profunda amargura Frente a la mayoría Del resto de los mortales Que no están preocupados Por esa ave O como otra Conocida que tengo También del mundo De la defensa De los derechos De los animales Que siente tanta Pero tanta pena Por el tipo De vida Que llevan Los gatos callejeros Que se pasa Recogiendo Gatos callejeros Y ahí dentro De su bolso Creo que esta anécdota La conté Alguna vez Una vez Que la llevé De un lugar Para otro Y paramos En una estación De servicio Y de repente Vio un gatito Pequeño En el estacionamiento De la estación De servicio Y ese gatito Maullaba Y parecía Tener hambre Y resultó Que ella tenía Como las cosas Más normales Que se llevan En un bolso De mujer Que está atravesando El país Para ir por dos días De un lugar a otro Tenía una bolsa De comida para gatos De alimento para gatos Y en ese momento Lo alimentó Pero lo llevó A tal extremo Porque rompió Sus recipientes Propios adentro Y eso es la rotura De los recipientes Si enciendo un fuego Que es mucho más Que el que mi recipiente Puede soportar Entonces me quiebro Y en ella se quebró Se quebró la línea De las prioridades En mi humilde opinión Porque ella llegó Un punto En que sintió Que a un mundo Que es tan cruel Respecto de los animales Porque no todos Los gatos Tienen un hogar Y no todos Los gatos Ejercen O les es brindado Ejercer Su derecho pleno A la libre alimentación Y atención de salud Y demás A un mundo Tan cruel Como ese Ella no quiere Traer hijos Y por consiguiente No tiene hijos Ni piensa tener hijos Porque este es un mundo Que es muy cruel Con los gatos Cuando uno llega A esos puntos Uno ha quebrado Los recipientes Y hay que empezar De nuevo No hay que llegar ahí Pero no hay excusa Para no ir Hasta el límite Hasta un centímetro Antes de eso No hay excusa Para ser indolente El principio De la revolución Que tenemos que hacer Todos aquellos Que creemos De verdad Que la Torah Es verdad Y que la concepción Moral Que nos enseña La Torah Es la correcta Y que la ley Del creador Que nos da Todos los parámetros Por los que crear Un mundo Apto para la De la Geulá De la Geulá Apto para la redención Son aquellos Que nos guían Debemos aprender De las cualidades Del creador Y por consiguiente Debemos ser Todo lo empáticos Que somos capaces Y la Geulá Y la Geulá Nos debe llevar A poner freno En el momento En que no podemos Reaccionar más De modo empático A nuestro mundo Pero no antes Y no tenemos excusa Para ver un asesinato En televisión En vivo Y en directo O un bombardeo Que está teniendo lugar Ahora O que tuvo lugar Hace 15 minutos Y murieron Una cifra cualquiera 1300 personas Y meramente Tomar Otro bocado De la hamburguesa Otro sorbo De la cerveza Y seguir mirando Adelante Y a continuación De eso Publicidad Y después chistes Y después otro Atentado Y después Y después No podemos Permitirnos eso Porque no vamos A hacer Nada parecido A lo que nos proponemos Con el mero hecho De caminar El camino sagrado Que caminemos Y no vamos A ser buenos Ante el creador Por hacer eso La enmienda De Geburáchev Ahod Es dotar Ahod Dotar a nuestro instinto De reconocimiento De gratitud Y empatía De capacidad De hacer reverberar Desde nosotros Hacer eco A todo lo bueno Y lograr que todo lo bueno Con que podemos hacer eco Acaricie las realidades De todos aquellos A quien algo les duele El principio Pasa por Ejercer dentro Del God La Geburá Alentar con vigor Nuestra capacidad De ser empáticos En los hechos Pero también Ser vigorosos A la hora De disciplinarnos De ponernos límite Saber que si yo vivo En la alta Galilea Probablemente El foco De mi atención No debe estar En las deficiencias Alimentarias De los osos panda En Mongolia Sino que debe tener Que ver con Mis vecinos Para empezar Mi familia Y sobre todo Siendo quien intento ser Todos aquellos Que intentan caminar Por el mismo camino Que a mi me hace Tanto bien Y que porque me hace Tanto bien No puedo no compartir La redención Que no se nos escape De las manos Daniel Lo que estamos haciendo Es trabajar Para sostenerla Con fuerza Y no perderla No dejar que nos queme No dejar que nos Rompa los recipientes Y los instrumentos De acción Pero tampoco Perdernosla por miedo Hay que saltar El abismo Pero de un solo salto No se puede saltar Un abismo De dos saltos Como decía Edgar Allan Poe Porque obviamente Uno se cae adentro En todo caso Si uno no puede saltar El abismo De un solo salto Hay que hacer como A ver todos los veteranos Acá como uno Como hacía El pájaro loco Que corría 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 Y de repente Se terminaba la meseta Y seguía corriendo En el aire ¿Y cuándo se caía? Cuando miraba para abajo Y ahí se caía Al abismo No hay que mirar Para abajo Hay que correr Hacia adelante No hay que preguntarme Si hoy doy caridad De qué voy a comer mañana Si hoy das caridad De lo que tienes De verdad De verdad De verdad Es la caridad que diste Y no el dinero Que puedes perder Y que está en el bolsillo O que algo puede hacer Que lo gastes en médicos Porque no lo gastaste en caridad Jadrim queridos Yo no quiero extenderme Muchísimo más Porque esto ya se hizo Muy largo Espero Que haya tenido sentido Aunque a mí A mí me agarró Mucho más cansado Que lo que pensaba estar Pero estoy muy emocionado De haberlo hecho Con vosotros Si hay alguien De ustedes Que quiera Salir al aire En este momento Que quiera llamarnos Por whatsapp video Al número Que hemos publicado Por ahí Y que se lo puedo repetir A quien guste Puede ser el momento De hacerlo Si no Quiero regalarnos Solamente Un par de números Un par de números De postre No más Como un caramelo Que viene apenas al caso Fijaos Y los dejo tirados Como apenas Metáforas En el camino Y quien quiera Va a encontrar El lugar De estas pequeñas expresiones Que equivalen Numéricamente A lo que queremos Va a encontrar Donde ponerlas En el puzzle significativo En el puzzle semántico De su propio trabajo Para la Geburá de Hod La expresión Geburá Yevahod Que en la cuenta De Nomer Representa al día Al que hemos ingresado Esta noche Tiene valor numérico 533 Hay unas cuantas expresiones En las escrituras Baruj Hashem Baruj Hashem David Bienvenido Hay unas cuantas expresiones En las escrituras Que tienen ese valor Yo he seleccionado Un par Algo más que un par Pero sobre todo Un par Que me parecen Fundamentales Fijaos Si no de esto Se trata En el libro De Tehilim De los Salmos En el capítulo 68 Verso 35 Con valor numérico 533 Igual que Geburá Yevahod Dice Tnu Oz Dad Vigor Esta expresión Forma parte De un Verso De Tehilim Muy famoso Sobre el que hemos estudiado Varias veces Que Dice En total El verso Dice Tnu Oz Le Eloquim Y sigue No importa Se refiere Tnu Oz Dad Vigor ¿A quien tenéis Que dar vigor Vosotros A Eloquim Y se preguntan Nuestros sabios Sobre todo Rabi Shimon Bar Yojai En el Zohar Se pregunta ¿Qué es eso? ¿De qué manera Un hombre puede darle Fuerza a Eloquim? De alguna manera Primero Hay dos maneras Primero La abolición La entrega del hombre Genera La voluntad del hombre Del hombre que Enmienda su corazón La voluntad del Tzadik Es recibida de buen grado Enseñan nuestros sabios En términos de la voluntad Del Creador Cuando el Tzadik Desea fervientemente algo El Creador Tiende a Tomar por suya La voluntad del Tzadik No vamos a profundizar en ello Hay modos Muy básicos de decirlo Como lo acabo de decir ahora Y hay modos muy profundos De intentar comprenderlo Pero para empezar Mi propia voluntad Si yo logro enmendarme a mí mismo Se va a reflejar Se va a elevar a los cielos Y de los cielos Se va a reflejar nuevamente Hacia la Tierra Otro modo de verlo Es que Toda la bendición Que Viene del firmamento Hacia el multiverso Hacia el mundo denso Hacia los hombres Que en realidad Como hemos dicho En alguna ocasión El dibujo arriba y abajo Es solamente para ayudarnos A entender En realidad Ese firmamento Queda profundo Profundo adentro Y la Tierra Queda profundo Profundo No profundo Lejos lejos afuera A flor de piel Pero Digamos arriba y abajo Que nos ayuda a comprender El segundo modo De entender Como Yo le doy vigor A Eloquim Consiste en decir Que Cada vez Que yo Elevo Elevo buena acción Elevo empatía Elevo clemencia Elevo Hacer bien al mundo Y ese hacer bien al mundo Hacer bien al mundo Que me rodea Lo que hace Es ensanchar los conductos Los Tzinorot Los conductos Por los que La bendición de los cielos Llega hasta mi Entonces Primera misión Mía Dice Tehilim En Gvurá Shevahod Tnuoz Haced las cosas Que agregan vigor A Eloquim A los cielos Y no usa el nombre Hashem Usa el nombre Eloquim Que equivale a la naturaleza Cuando yo hago las cosas Que ensanchan Los canales de bendición Estoy dándole fuerza A Dios Al creador En esa faceta Especialmente En que se traduce En manifestación De la naturaleza Esa faceta Que modifica El modo en que se conduce El mundo Para conmigo 533 Hay otra expresión Que está en los proverbios Bezrat Hashem Todo lo que Mi querido amigo Gaviria Todo lo que Hemos hablado En la última Casi hora y media Tiene que ver Con claves Para nuestras propias Plegarias personales Con intención Con cabaná correcta De todos modos Vamos a encontrar Algún postre Al final Bezrat Hashem Segunda expresión Primera expresión Dijimos Y van a ser Una pareja Por supuesto La primera expresión Que dijimos Que equivale a Geburá Shebahod Tnuoz Dad Vigora Eloquim Estos de nosotros Hacia el creador Segunda expresión Está en el libro De los proverbios Mishlei Capítulo 2 Verso 6 Dice Y ten jojma Dará sabiduría Él Si vamos al verso entero En el que está incluida Esta expresión También se refiere Al creador Pero ahora no Con el nombre Eloquim Que es la dimensión Que se disfraza De naturaleza El creador Modificando la naturaleza No Ahora es con el nombre Habrá con el nombre Hashem Con el tetragrammaton Con el nombre Que se escribe Con Yud Con Hei Con Vav Y con Hei El nombre del creador En tanto Divinidad En los cielos El nombre Que tiene que ver Con la sobrenaturalidad Del creador Con la unicidad Del creador Muy por encima Del nombre Eloquim Que podemos concebirlo O hallarlo expresado En términos de naturaleza O sea que nosotros Le damos vigor A la manifestación Natural Del creador A el modo En que el creador Modifica para nosotros La realidad Y lo que viene A cambio En simetría De esto Que nosotros Hemos elevado Es Ytenhojma Hashem Desde lo más alto Dará sabiduría A aquel Que es piadoso Y esa sabiduría La utilizaremos Para hallar La medida correcta De esta empatía De esta clemencia De esta piedad En De esta gratitud De esta compasión En el día de hoy Especialmente En que Nos toca Enmendar La dimensión De Geburá Shevahod Yo Yo creo que De mi parte Para hablar de corrido Hora y media Ya fue Una barbaridad Este Estoy tratando Hace mucho tiempo De aprender A hablar menos Pero bueno Ahora hoy me tocó Hablar más Espero no haberos Aburrido Enormemente Espero no haberos Aburrido Enormemente No Esto es un regalo Cuando trabajamos La sefirah de Od En nuestra plegaria Lo que trabajamos Es en Elevar hacia lo alto Hasta la sefirah Hasta la sefirah de Netzah Y hasta la sefirah De Yesod Y luego hasta la sefirah De Malhut Recibimos De lo alto La luz divina El fluido sagrado El fluido vital Eso que nos hace Seguir vivos Y seguir con energía Y demás Y demás En lo que no vamos a abundar Ahora Porque lo hemos hablado Muchas veces De muchos modos distintos Lo recibimos De lo alto Hasta que llega A lo bajo Y allí Empieza el trabajo De verdad De la sefirah de Yesod Que debe Enmendar esa luz Que llega A su punto máximo De densificación En nuestro mundo denso En nuestro mundo De la acción En nuestro mundo De discurrir por el tiempo En nuestro multiverso Y entonces Es el momento De En señal de gratitud Enmendar esa luz En lo más denso Y elevarla nuevamente Hacia el creador En términos de Que hemos hecho Nosotros con eso Si el creador Me dio dinero Debo hacer Cosas buenas Con mi dinero Si el creador Me da fuerza física Debo hacer cosas buenas Buenas para mi mundo Con mi fuerza física Más allá de lo que haga Para mi propio sustento Si el creador Me dio inteligencia Debo hacer Con mi inteligencia Que no es mérito propio Algo que sea bueno Para mi mundo Además de hacer algo Para mi propio provecho Está bien Si el creador Me dio cualquier habilidad En particular Trabajar la sefirá De Jod Implica Hacer algo bueno Con cada cosa Que el creador Puso en mis manos Esa es la intención Que tengo que poner Hoy en mi plegaria Y toda esta semana Con especial atención En mi acción Y en realidad así Toda la vida Reconocer en Jod Todo lo bueno Que obra en mis manos No dar nada de ello Por sentado Y desde ello Hacer bien a mi mundo Eso es lo que voy a estar Elevando Hacia lo alto Como dice En Bereshit En la creación El inicio de la creación Dice Y un vapor O sea Agua que se hace vapor Se elevará Desde la tierra Para Regar El jardín El jardín Que queda En lo alto El jardín Que queda En el firmamento El modo de regar El jardín Que queda En el firmamento Es elevar El vapor Que podemos hacer Con nuestra propia acción Aquí en lo bajo Con ese agua De bendición Que Akadosh Baruj Hu Que el creador Hace llover Sobre nosotros En términos físicos Y en términos espirituales Javerim queridos Les agradezco De corazón Que hayan estado Aquí conmigo Y agradezco De corazón Y envío Mi bendición Y mi amor A todos los que Me acompañaron Ahora en vivo Y a todos los que Bezrat Hashem Habrán de ver Este video En estos días próximos Tengo la voluntad Tengo el deseo Y tengo la seguridad De que es una buena idea Prolongar No prolongar Continuar adelante Con este emprendimiento De trabajar en vivo Desde dentro de un grupo Reducido Que ojalá sea menos reducido Pero que involucre Específicamente A quienes comprenden Que debemos invertir Todos juntos en esto Que es imposible De lo contrario Y yo estoy dispuesto A invertir A invertir Mi mejor tiempo Invertir mi tiempo Útil entero Bezrat Hashem En hacer esto Porque meramente No creo que haya Algo más importante Para hacer Y quiero Bezrat Hashem Mejorar Esta infraestructura Tan casera Que tengo acá Y he encargado Ya algunos artefactos Que bueno Bezrat Hashem También podremos pagarlos Para convertir esto En un mini estudio De verdad De televisión interactiva En el que podamos Dialogar Tener reuniones Como si estuviéramos Todos en el mismo salón Bezrat Hashem Tenemos que lograrlo Y así estudiar juntos Y estudiar juntos De modo dialogal Y crecer Y compartir inquietudes Para eso necesito Hallar de qué sustentarlo Para eso necesito Hallar con qué Pagar la renta Que de esta casa Pequeñita Y modesta Que este mes A ya 11 del mes Todavía no sé Con qué la voy a pagar Para eso necesito Que aquellos Que estáis por dentro Y que Sois Mi mayor sostén En este momento Y sois sostén De Brajá No sois sostén mío Sois sostén Ante Akadosh Barujú De esto que estamos Haciendo juntos De pronto Cada uno de ustedes O muchos de ustedes Conocen más gente Que estaría dispuesta De verdad A trabajar juntos Con nosotros A trabajar A incorporarse A este círculo En el cual Con ayuda de Hashem Podemos Transitar el camino sagrado Todos juntos Y buscar hacerlo Sin psharot Sin renunciamientos Hacerlo sin negociar Nada que no debe ser Negociable Transitar el camino sagrado Juntos del modo Más genuino Y mejor traducido Y traducido Con más amor A la realidad Que vivimos hoy día Y a la realidad De todos y cada uno De los que compartimos Este espacio Javerín queridos Gracias por acompañarme Hasta aquí Un abrazo muy grande Mi Brajá para todos Y que este día De Geburá Jevahod Sea para todos De verdad Un día clave En el estar acercando La Geulá Gracias David Gracias Daniel Gracias Federico Gracias todo Quien ha estado por aquí Gracias Israel Gracias mi amigo Gaviria Gracias a todos Los que habéis estado por aquí Espero no olvidar A ninguno De los que he visto Solo que los veo En letras muy pequeñitas Javerín queridos Seguimos adelante Este video Queda en línea Y Bezrat Hashem Quiero vuestros comentarios Bezrat Hashem Quiero vuestros comentarios Al pie de este video Dentro del evento En la comunidad De Torá Vip Eventualmente también En la comunidad De Torá Vip El grupo de Whatsapp Y seguimos adelante Queridos míos Un abrazo Muy fuerte para todos Mi Brajá Shalom Al borde del amanecer Desde el Alto Galil Seguimos juntos Koltur Chau Más Más Gracias.